Bueno, Astor, un hecho que se ha cobrado una víctima esta última noche. Lamentablemente así fue así. En horas de la noche, una persona de 40 años, vecino de esta ciudad de Marroplata, circulaba en su moto acompañado de un familiar a la altura de la calle San Salvador y al llegar aproximadamente a Canosa, se suma una moto que venía ocupada por dos personas, uno de los cuales, sin mediar palabra, extrae un arma y dispara contra el conductor, lo cual le provoca la muerte en forma inmediata. ¿Se sabe cuál fue el motivo? Se está investigando, esto es muy reciente, no se descarta ninguna hipótesis. Así que estamos por ahora trabajando con intervención de la doctora María Isabel Sánchez, que es la fiscal de la causa. Estamos analizando las cámaras, hay una cámara de seguridad en inmediaciones del lugar del hecho. De la misma manera estamos tratando de establecer contacto con posibles testigos visuales de lo que sucedió como para profundizar en el tema. Nos llama poderosamente la atención que no me diera palabra antes de esta agresión ilegítima y brutal y una vez ocurrido el hecho, las personas que ocupaban la moto, de los agresores, digamos, en ningún momento ninguno desciende con la finalidad de, por ejemplo, llevarse la moto consigo, sino que por el contrario imprimen velocidad y se retiran del lugar, abandonan el lugar.